Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre qué pasa si se come arroz o avena con gorgojos. Antes de empezar nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. ¿Cuántas veces has ido a comprar un paquete de arroz o avena rellenos de gorgojo? Además de la sensación desagradable que produce la presencia de insectos en la propia comida y en el lugar de almacenamiento de la comida, también es importante entender por qué aparecen los gorgojos. Al mismo tiempo, debes plantearte cómo eliminar los gorgojos de tu alimentación, averiguar si son perjudiciales para tu salud y descubrir si existe alguna forma de evitar que aparezcan. Los gorgojos son insectos herbívoros, es decir, se alimentan de alimentos vegetales. De hecho, los gorgojos son plagas perjudiciales para los cultivos y muchos productos en el hogar, por lo que aparecen en los armarios y en muchos paquetes de alimentos, como arroz o avena. Estos tipos de insectos tienen una masticación larga y tentáculos con puntas de palo. Cabe mencionar que en cuanto al tamaño del gorgojo, este es pequeño en comparación con otros escarabajos. Esto se puede ver cuando los gorgojos aparecen junto a un paquete de avena, arroz o frijoles, se puede ver claramente su pequeño tamaño. De hecho, en su etapa adulta, los gorgojos pueden medir alrededor de 5 milímetro. En la cocina o despensa, los gorgojos clásicos que suelen aparecer son el gorgojo del arroz y del trigo, que casualmente se encuentran en paquetes de arroz o fideos elaborados con harina de trigo. ¿Se puede comer alimentos contaminados? La realidad es que los alimentos que contienen gorgojo generalmente no son tóxicos para el cuerpo. Sin embargo, no hay mucha investigación en esta área. Además de esto, es probable que la calidad de la cocción se vea alterada por la contaminación del gorgojo, especialmente cuando se trata de harina o productos que deben usarse para preparar comidas y luego cocinar, en lugar de alimentos que se preparan para ser cocinados. Ahora bien, los gorgojos, al igual que otras plagas, son criaturas que se alimentan de productos envasados y dejan allí sus heces. Reduce la calidad nutricional de los alimentos, pero puede ser un riesgo potencial de enfermedad. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.